Bueno, y como les comentaba a todos los televidentes que nos siguen en redes sociales, estoy con una mamacita, mamacita, ya es Sammy Prada. Hola Sammy, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Qué rico compartimiento en tu programa el día de hoy. Bueno Sammy, hoy te invito a que nos acompañes a vivir una tarde de spa, entonces te le mides a todo este reto. ¡Qué delicia de una! De una. Ya lo saben, gracias a Demo Beauty Spa. Ahí está la invitación para que ustedes vengan a visitar este spa, de verdad que la vamos a pasar espectacular el día. Esto es lo que está de moda en la ciudad. ¡Gracias! Rafael, de verdad que sitio tan agradable, yo le estoy pasando delicioso y no me quiero oír de qué se trata ese masaje. Bueno, con mucho gusto, te estamos ofreciendo un servicio en pareja o para personas solas, viene incluido una exfoliación en chocolate, viene un masaje relajante, se te puede ofrecer un cótel de frutas o de quesos, además de eso pues te hacemos un masaje relajante con aceites esenciales y terminamos el masaje con un baño en chocolate para mejor hidratación de la piel. Rafael, ¿cuál es el nombre de este servicio? Se llama Caricias de Chocolate. Bueno, ha llegado el momento, lo más chévere de este spa es el brindis. Vamos a brindar porque la pasamos súper bien. ¿Cómo la pasaste hoy, Sammy? Andrés, yo la pasé delicioso, ojalá me vuelvas a invitar a tu programa. Bueno, vale, que sigas viniendo. Recuerden, aquí la tarde es deliciosa, hay varias sesiones donde ustedes pueden disfrutar y toda la información de Dermo Beauty Spa la pueden seguir en el fanpage oficial Dermo Beauty Oficial. Así que, Sammy, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, vamos a brindar. Y brindamos a ustedes que están ahí conectados en redes sociales. ¡Suscríbete al canal!